Buen día, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo una inspección de la primera arborización que hicimos en Coqueni. Vemos que nuestros arbolitos están creciendo. Aquí cambiaron uno por una acacia, no sé, pedo alemán puede ser. Aquí está nuestro otro álamo blanco. Aquí tenemos un hermoso ejemplar de álamo catalpa. Aquí ya escondido está otro álamo blanco, otro álamo en desarrollo. Y esto ya va a ser un poquito más difícil porque aquí ha crecido mucha maleza. Aquí tenemos un álamo catalpa que se ha secado. Aquí había uno o dos árboles que están escondidos por ahí. Que no los podemos ver pero esperemos que estén creciendo. Aquí hay uno. Ahí hay un tilo que está sufriendo pero está vivo. Y el resto que no los podemos ver que están debajo de esta maleza. Estamos seguros que están vivos. Y ahora vamos a ir allá al huerto urbano a ver cómo están las plantaciones. Pero aquí todo está muy bien. Un muertito. Pero estamos muy felices del compromiso que tiene nuestro barrio. Muchas gracias y felicidades Coquenny. Vamos por más.